Música Hey que tal amigos como están Como están espero que estén bastante bastante bien Sean bienvenidos una vez más a MGameplays Sean bienvenidos a este nuevo video Perdón si me escuchan algo medio ronco Pero es que estoy malito de la garganta Y no puedo hablar mucho Ustedes saben que mi garganta pues Tiene por ahí ninguna desinfección silla Y pues no la pudimos forzar ¿no? De que vamos a hacer el día de hoy Pues bueno el día de hoy vamos a checar La nueva aplicación de Nintendo Lo voy a mandar para allá aquí del Gamepad Ese que ven ustedes ahí AmiiboTap Nintendo Greatest Bits ¿Qué es esta aplicación? Le voy a hacer una pequeña Explicación de lo que es esta aplicación para la Wii U Pues de más que nada ya lo habíamos mencionado anteriormente En un video que hice yo De resumiendo el Nintendo Direct El AmiiboTap Funciona con que tú pongas un Amiibo en tu Gamepad Y este Amiibo Al azar O sea de manera random Contiene juegos de De consola virtual ¿no? Juegos Ya sea de Super Nintendo De Nintendo Del NES o del SNES De los cuales hay entre 8 y 9 escenas Que contienen Y te dan aproximadamente No recuerdo bien la cantidad de segundos Pero te dan una cierta cantidad de tiempo Para que tú pruebes Las escenas Y digas No pues este juego está bastante bueno Lo voy a descargar Lo voy a comprar de la eShop ¿no? Básicamente son como pruebitas Para que tú vayas conociendo los juegos Y Y pues te den ganas de comprarlo ¿no? Así que bueno Lo voy a pasar aquí al Gamepad Y vamos a iniciar la aplicación Para que ustedes vean Cómo es que funciona Cómo es que va Y hoy vamos a hacer la prueba Con el Ahí está AmiiboTap Con el Amiibo de Shake ¿Por qué el Amiibo de Shake? ¿No? ¿Ustedes? ¿Quiénes un fanboy de Shake? No sé qué No, no soy un fanboy de Shake Lo que pasa es que Fue el primero que tenía a la mano Y fue el que ya A este Amiibo ya lo Ya lo probé Como ven ahí Moik Tiene encendido el Super Metroid Voy a accionar a Shake en el Gamepad Y mira lo que va a pasar Escena 1 Super Metroid Ok Baja Y ahora estamos jugando Esta pequeña parte del Super Metroid Como pueden ustedes ver ahí Vamos a seguir los controles A ver ahí está Ahí está El tiempo está corriendo De aquel lado Del Moik Ahí arriba Como pueden ustedes ver Vámonos 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 Tengo 8 escenas Dice que para cambiar de escena Toque con el Amiibo Una vez más Ahorita Ahorita lo tocamos ¿Cómo corría? Ah sí Ahí dicen El Super Metroid El Super Nintendo Ya lo conocemos todos Un hitazo Uno de los mejores juegos De Metroid Que han existido Y que existirán Hoy está Ridley Muere maldito Desgraciado Muere Ridley Muere Ridley Muere Ridley Oh carijo Oh maldición 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 Si no me acuerdo Tengo que dejar Que me baje la vida O algo así No me acuerdo Ahí ya se va a ir Él Sí ahí ya está Y nosotros Vamos a tener que escapar Vamos Ábrete Ábrete Puerta Se activa el sistema De autodestrucción Por seguridad Y es hora de irse Tenemos ahí tiempo También para correr Se nos está gustando El tiempo De los 94 segundos A ver si alcanzo a llegar Antes de que se nos acabe El tiempo Del amigo Tam Se me olvida Con cuál brinco Oh fuck No sé si cuando cambie de escena Eso sí no lo he hecho Solo lo probé así No sé si cuando cambie de escena Me van a dejar Cambiar de Me van a dar más tiempo Otra vez Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a tocar a Shay Ahí está Cambiamos de escena Sí mira Me van a dar más tiempo La pelea con el jefe Excelente hermano Se me olvida Acabo de disparar La pelea con el primer jefe Del super metro Este panzón Concontrío No me acuerdo Cómo se llama Si me sabe su nombre Mira tengo misiles Y super misiles Como los activo Ya los mire Los activo con el select Si me equivoco Ahí está Muere 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 perro Muere perro A ver la boca Excelente Los desactivos con el mismo select Ok Si no me equivoco También ya tengo las botas De saltar Sí Excelente Muere Muere gordo Muere gordo Y activamos Los super misiles Me caí Me caí Me caí Me caí Espero matarlo En el tiempo Que tengo Espero si puede hacerlo Ah maldición Me fallo Me fallo Me fallo Hagáisote 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 No hay super misilazo Ah me caí Me caí Me caí Me caí Que no se me acabe el tiempo Que no se me acabe el tiempo Por favor Por favor Cambiamos aquí Ah Fuck 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 Sobrevive Somos No Es que Parece que me subieron de nivel De Ay no es justo Me está metiendo Una trampeada horrible Se me está acabando El tiempo Del amigo Tab Muerte ya Cocodilo gigante Se me acaban los misiles Maldición No le di Ok yo me acuerdo Debería tener el rollo cargado No tengo el spacer Debería tener el spacer Ah Ahí hay un misil Ahí hay un misil Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Esto no se va a morir ¿Verdad? Oh 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 Vamos a morir amigos Vamos a morir amigos Vamos a morir amigos No se va a morir No se va a morir No le di Vida 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 Esto lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Sin podido matarlo Sin podido matarlo Sin podido matarlo Vamos a ver Voy a aprovechar Esos 30 segundos Que me quedan Antes de usar Antes de cambiar De escena A ver si conseguimos el troje A ver si el troje El troje El troje El troje Sigue pista El baile a sube Sí Baile a sí Nos quedan 25 segundos Vamos a esperar Que se lo ponga Se lo pone Y vamos a cambiar De escena Gracias Shake Ahí está Es una actriz Para mostrar otra pelea Con otro jefe Mira ahí tenemos Spacer y rayo de hielo Ahora con esta pelea Está muchísimo más fácil Está un poco Bueno a mi parecer Está más fácil Atrás Lo único que hay que hacer Es que este muchacho Retroceda No Nada 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 En otro mundo Ahí está Retrocede Retrocede Ahí está Retrocede Maldito desgraciado Infeliz Vámonos No le di No le di No le di Ahí está Retrocede Vamos a tirar A la lava Este nada más Retrocede Te dije Atrás 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 Maldito desgraciado Retrocede 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 Sí, sí Ya se va a caer Ya se va a caer Lo hemos logrado Lo hemos logrado Maldito feliz Se está defendiendo Ahí está Se cayó Lo acabamos demasiado rápido Me parece Es que ya puede haber 120 segundos Creo que podemos hacer Algo más por aquí No estoy seguro Yo tengo una super velocidad Por ahí se van a ver Las burbujitas Abajo Cuando él pasa Ahí se van Ahí van las burbujitas Se parece que nos va a salir Por este lado Ya no nos va a regresar Nos va a desbloquear Este camino Una super guía fugaz De super metroid Que para no les gustaría ver Esta serie en el canal A mí me gusta mucho Super metroid Me gusta mucho pasarlo La verdad Es el podio Creo que más veces He pasado Junto con Carina of Time Porque me gusta mucho Y solo una vez Lo he pasado Con todos los misiles Y todos los super misiles Y esas cosas Solo una pere de vez Pero el juego está bastante bueno Ya bueno Lo que sigue es Con la exploración Para buscar El gancho Si Creo que es el El grapple beam El que vamos a conseguir Aquí lo voy a grabar Antes de que algo más suceda No la puedo grabar Si Grabalo por favor Ahí está Listo Se cumple Y vamos a usar a Shake Otra vez Para que nos mande A la siguiente escena Otro jefe Puros jefes Aquí Nos vamos a aventar El boss battle De Samus En el super metroid Aquí ya tenemos El wave beam Que es el wave beam El rayo de ondas El que atraviesa las paredes Ah ya me acordé Así disparo Digo nada Este jefe es de los que menos Me gustan Sinceramente Pero Vamos a ver Que están los lados Excelente Tengo el super metroid Ah Ahí era para dispararle Voy a activar los misiles Ah no Es que había un botón En el que se desactivaron Para no recuerdo cual es Oh oh Hice pausa Se me va Ah si Si ya Ya me acordé Ya me acordé con cual es Ya me acordé con cual es Es con este Con el X Para desactivarlo rápido Y no tener que darle toda la vuelta A todas las armas secundarias Uy 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 Esquívalas Esquívalas Porque si Hay que estar listos A ver Que abra el ojo Es un maldito infeliz Este jefe Vuelve a salir En Metroid 2 Zerem Es el segundo jefe final Bueno Cuando regresas a la nave Botella A rescatarle Lo que es el casco de Adam Este es el que es el jefe Me dio justo la nostalgia La vez que lo jugué Dato Dato curioso Ahí Voy a poner ahí abajo Dato curioso Mientras lo digo No le di No le di No le di No le di ¿Qué es todo esto positivo? Pues que ya tengo muchos misiles De hecho le voy a dar un super misilazo A ver qué es el seco Al cabo me lo recuperan Y me ponen más Ah, maldición Al cabo tengo vía también De un montón Simplemente Estos los boss battle ¿Dónde estás perro? ¿Dónde estás perro? Oh, oh Mi super misilazo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, sí No, por la gracia Eso Maldición Maldición, maldición 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 Ok Vamos infeliz Abre el ojo Abre el ojo Abre el ojo Perro Puro misilio Puro misilio Parece ser quien tiene que pelear Vamos, vamos, vamos Desgraciado Infeliz No, no, no No le di 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 Me sigue Me sigue o qué pedo Si yo me mueve Se mueve la cámara Se nos sacó el tiempo No me había fijado Cambio de escena Por poquito se nos sacó el tiempo Y vamos con el tercer jefe De Super Metroid Este encontré un Una manera Un glitch De como matar Tal vez electrocutándolo Pero ya no me acuerdo Como era Creo Tenía que dejar que me atrapar O algo así A ver si me sale Lo voy a intentar una vez A ver si me sale Malditos perros Este mundo Como siempre Los mundos de agua Son los que más Me nefastan Me molestan Y este no es la excepción De todos los mundos De Super Metroid Creo que este es el que menos me gusta Voy a dejar que me agarre La verdad es que no me acuerdo Bien como era ese glitch Para matarlo rápido Era electrocutándolo Pero Y aquí me equipaba El Grapple B Y era cerca de Cerca de La cosa esa de rayos De esa de esa de arriba A ver si acerque Me tenía que Pescar de ahí Algo así Pero no No me puedo pescar Ahí está Miren Si, si, si Me estaba pescando Si me estaba pescando Pero no No logro atiendarle Como que me suelte Suéltame perro Suéltame Según esto Había que pescarme De ahí Para Que fuera efectivo El El glitch Y lo electrocutaba Si se moría Pero No logro llegar A mi rayo Hasta allá Y espero Que se me acabe el tiempo Como ahorita No me había fijado Que se me estaba acabando El tiempo Ahí está Así Me hace daño a mi también Pero miren Se muere Ya vieron Y lo he matado Se me salió Excelente hermano Lo matamos Y bueno Lo único bueno Lo único que me gusta De este nivel Llévense a su papá Por favor Niños Es el arm Es el power up Que consigues aquí Es de mis favoritos Es de mis power up favoritos Ahí explica Es el space jump El space jump De Ese que gira Y hace Giritos Y esas cosas No me sale Este Es mi power up favorito Y es el que más me gusta De hecho Ahí está El power up Del space jump Es el que Más Más me gusta De super metroid Vamos a hacer Y la shake Cambio Escena número 6 La pelea contra Ridley Con el plasma beam Ya adquirido El Giro con eléctrico Ah Como se llama Es No sé No me acuerdo Bien como se llama Pelea contra Ridley Es la escena número 6 Supongo yo Que la pelea con Mother Brain Va a ser la Número Siete Y el escape El número 8 Quiero suponer yo Pero está bastante bien Lo que nos tocó El día de hoy Aquí es Super Metroid Gracias a Shake A Moik Uff No, no, no Usamos los misiles Amos Suéltame Ridley ¿Dónde quedaste? ¿Dónde quedaste? Misiles Saló tonto Misiles Saló tonto Misiles 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 Suéltame Misiles Misiles Me faltan dos contenedores Nada más Mira Yo sé Aquí hay uno Matando a Ridley Hay un contenedor A ver si está Si me queda tiempo Lo agarramos Malditos perros Malditos perros Malditos perros Malditos Malditos Venga Muere 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 No Sultame 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 Ridley Creo que no estoy siendo provechoso No veo que Ridley esté cambiando de color Ustedes sí Yo no veo que se esté poniendo rojito Yo lo veo igual todavía Usamos los super misiles entonces Póndele Super misilazo No Andale Sultame Sultame Perro Ey ya se está poniendo rojito Ya va a morir Ya va a morir Vale ser que se nos va a quedar tiempo No Andale 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 Maldición Maldición Sultame 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 Toma Maldito perro Toma 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 Está funcionando Está funcionando No muere Ridley No muere Ya casi muere Pero también ya casi muero yo Tengo energía de reserva Si ya me fijé Pero No confio en una energía de reserva Oh Petí al perro Oh me callé a la lava Energía de reserva Activada No soy un asco Jugando ya super petroide Parecer Ah Era muy buena energía de reserva Excelente Tres contenedores Lo suficiente Como para enfrentarme Muy bien a Ridley Pero se muere el perro Se me acabaron los super misiles Me acabé cincuenta super misiles No puedo creerlo Desubrió Lo conseguí Y con el tiempo suficiente Para mostrarles Donde está El El contenedor Me quedan nueve segundos Ocho Siete Seis El contenedor está aquí abajo Mirenlo Mirenlo Tres Dos Y Shake Cambio de escena Por favor Se los dije ¿Qué? Oh no Oh si será No sé si apenas estoy bajando Al No Apenas estoy bajando A ver Vamos a ver El mapa nos va a decir Si apenas estoy bajando A la pelea con Mother Brain Entonces el último Vamos a hacer la pelea Con Mother Brain ¿Qué les parece si nos saltamos Esta escena? Porque O Es que No sé No sé Que el eje Voy a ir A ver si estoy borrando Eso Eso es lo que quería llegar Eso es lo que quería llegar Eso es lo que quería llegar Suéltenme ¿Cómo? Se que me soltaban ¿Cómo me soltaban estas? Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo ¿Cómo? Que me suélten Suéltenme perras Tengo que eliminarlas Sé que se congelan Una bombita de estas A ver si funcionan No funcionó No funcionó No funcionó Shape Dame cambio Porque no me acuerdo ¿Cómo se pasaba esto? La escena 8 Es la pelea con Mother Brain Esto que me se los dije ¿Cómo se rompe esto? Con misiles La verdad es que Esto sí está Difícil Pelea con Mother Brain A ver hasta dónde llegamos Creo que aquí sí Nos va a acabar el tiempo Porque no nos dejaron Exactamente La pelea con Mother Brain Ahí está Y si hay que romper Hay que estar a Mother Brain Y darle castigos Al cerebro No pasa nada No pasa ya Transformate Vamos Mother Brain Maldición Ya me hicieron daño crítico Tres contenedores Ya me quitaron aquí Estas cositas Y el agua caliente O la lava No sé qué sea No pasa nada No pasa nada Ya está ya Lyft ¡Lyfto! 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 glu försiler Estoy andando en el cogote Ahí está, ahí está, ahí está Logramos apuntar bien, es que no apuntamos bien No estoy seguro Así que tiene que pasar La verdad, pero ya se nos está acabando El tiempo, la verdad No creo que lleguemos a matar A Mother Brain, maldito perro desgraciado Se me han acabado también los Super misiles Creo que va a ser el rayito ese de cerebro Sí, ya lo va a ser De que no se puede esquivar Me pego aquí Y te me atraste Maldito perro Aniquilado 10 No, no vamos a alcanzar a ver la escena mágica No vamos a alcanzar a ver la escena mágica Se nos va a acabar el tiempo No, 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 no Ya me va a aniquilar y va a llegar la Sálvame, sálvame Se acabó Descortaron la inspiración La vena buena Y bueno amigos, pues eso ha sido todo Por el primer episodio de AmiiboTab Tengo muchísimos Amiibos Por cual descubrir Que juegos los van a traer Y esperemos que sean juegos Bastante, bastante buenos Muchísimas gracias por haber visto este video Dale like si te ha gustado Compártelo con todos tus amigos Aquí abajo en la descripción Te voy a dejar el link De la página de Facebook Para que vayas y le des like Y también el de nuestro Twitter Para que vayas y nos sigas Nos vemos amigos Cuídense mucho Y no olviden suscribirse a este bonito Bonito canal de YouTube